Dos años han transcurrido desde que el movimiento pacífico en resistencia, denominado La Puya en Guatemala, ha permanecido en la entrada principal de un proyecto minero. Las personas no desean la instalación de este proyecto en su comunidad, pero ahora temen que de un momento a otro los desalojen violentamente. Presencia policial en La Puya, en el municipio de San José del Golfo, en Guatemala, se ha dejado notar en las últimas horas. Acá los pobladores se han organizado para evitar la instalación de una mina para explotar oro, pero la presencia de radiopatrullas les levanta sospechas, afirman. Tenemos temor de que puedan entrar y más encima ahorita tenemos más el temor de la policía nacional, eso es lo que tenemos, mucho temor. La empresa de capital estadounidense ha tratado de ingresar maquinaria para iniciar la explotación, afirman los pobladores, quienes denuncian que se les ha criminalizado y lo que se pretende es crear un estallido para que la policía tenga pretexto de actuar. Es un indicio de provocación porque nosotros somos pacíficos, hombres y mujeres, se nos acusa de que tenemos armas como machetes, palos y que queremos hacerle daño a quienes vienen acá y es totalmente falso eso, ¿verdad? Los habitantes de San José del Golfo se han organizado en turnos de 24 horas para resguardar los ingresos a la mina y evitar así que entre maquinaria. Vivir allí, dicen, no les incomoda, pues es válida su lucha y resistencia, aseguran. La minería pues trae mucha contaminación, tanto los ácidos que ellos usan, por lo menos el cianuro y todo esto, entonces nosotros, ese es el motivo que estamos cuidando nuestras tierras. Pese a que la dirigencia del movimiento en La Puya mantiene una mesa de diálogo con el gobierno central, la licencia de explotación para esta mina sigue vigente, al tiempo que aseguran que no se moverán del lugar hasta que la misma sea cancelada. Mario Rosales, Telesur, San José del Golfo, Guatemala. El sindicato.